La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas plegaria de completas oración antes del descanso nocturno día domingo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno cuando acabamos el día te suplicamos señor nos hagas de sentinela y otorgues tu protección que te sintamos contigo sueñe nuestro corazón para cantar tus loores de nuevo al salir el sol danos vida saludable alienta nuestro calor tu claridad ilumine la oscuridad que llegó danos lo padre piadoso por jesucristo el señor que reina con el espíritu santo vivificador amén al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno antífona del salmo 90 tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al señor refugio mío al cazar mío dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura no temerás el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que devasta a mediodía caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del señor tu refugio tomaste al altísimo por defensa no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus plumas para que tu pie no tropiece en la piedra caminará sobre áspides y víboras pisotearás leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno lectura breve del libro del apocalipsis capítulo 22 verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente ya no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz antífona del canto de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos humildemente te pedimos señor que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu hijo sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén antífona final de la santísima virgen salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega a cristo por nosotros que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén